¿Cómo lo dice? ¿Tú sabes cantar? Ah, chacho, te voy a invitar a lo que la vieja escuela de la... Dice... Si te gusta el hueso, haz como yo Que lo chupo y lo mástico para atacarle el sabor ¿Cómo lo dice? Si te gusta el hueso, haz como yo Que lo chupo y lo mástico para atacarle el sabor Alza la mano si te gusta el hueso Chequea lo entero, un hermoso cuerpo La gorda también tiene sabor en el hueso Pero el hueso de la flaca que hay mucho más tierno Es comprobado en cualquier cordonero Si te gusta el hueso, haz como yo Que lo chupo y lo mástico para atacarle el sabor ¿Cómo lo dice? Ah, papá, papá Papi, ahí, ahí Como activo Mira, tú sabes que Tú eres el primero Aquí ahora mismo, digo Eso es un privilegio, estar aquí En el podcast, en el puti podcast Esto no es una entrevista ni nada Yo no soy entrevistador ni nada Aquí nosotros vamos a hablar La mierda que nosotros hablamos en el estudio Así mismo Nosotros decidimos prender las cámaras Y hablarlas en un micrófono y grabarlas Y pasarla bien Oye, ya estoy notizado con el muñeco Ese falsante que existe ahí Después lo tenías que enseñar Putifly El putifly ese Ese se parece más a Rubén DJ Sí Que el Janche Sí, es que Rubén DJ tenía el mechoncito así Ya tú sabes El mechoncito que yo tengo aquí Pues él lo tenía Y pues ya tú sabes No, pero para mí es un placer estar aquí De verdad que gracias por la invitación Este La vamos a pasar súper bien Vamos a ver que tú preguntas Mira, es que en verdad Yo no tengo Yo no tengo preguntas Ok Yo no tengo preguntas Tengo aquí en el celular Déjame ver Pero yo quiero que esto sea Natural La conversación que nosotros tenemos siempre Claro Cuando estamos en el estudio Porque ahora mismo Aquí donde nosotros estamos Arriba está el estudio Claro Y cuando pasamos por aquí En vez de ir para el estudio Nos sentamos aquí Hablar toda la mierda Y después cuando llegamos al estudio Pues uno se pone a trabajar Pero esa mierda es interesante Sí, exacto Y hay gente que habla Un cojón de mierda Obviamente hay mierda Que no se puede exponer en YouTube Ni decir Porque obviamente Es muy peligrosa Puede causar muchos problemas Pero pues Ya tú sabes Ahora mismo ¿De dónde nosotros acabamos de llegar? Bueno, acabamos de llegar De la finca de Elía De Wild Lion De verdad, impresionante Lo que empezamos con Prácticamente Una visita Porque fuiste Fuiste tú que me llamaste Mira Rubén Quiero ir a la finca Y de verdad que eso fue algo impresionante Pues estamos chocando Con diferentes raperos Y gente de la música urbana Que quieren ahora visitar nuestra finca Para aprender De la agricultura De también De nuestro esfuerzo De cómo se ve nuestra finca En el caso tuyo La de la junta Las casas O sea que también Estamos Además de la música Pues estamos haciendo Somos un símbolo De inspiración Para diferentes gentes En cuestión de la arquitectura Y yo en la agricultura Entre otras cosas Y están sorprendidos Y la finca de Elía Otra cosa No la finca de Elía De verdad Acabamos de llegar de allá Y yo me quedé impresionado No me la imaginaba así Es que Elía Como le dije Él le acaba de jomper El Heco El Guinness En la finca Que tiene más charcas De todo Puerto Rico La finca de Elía Tiene tantas piscinas Piscinas naturales Exacto Que eso está cabrón Tú sabes lo que cuesta Hoy en día Hacer una piscina Pues él tiene allí Como siete piscinas naturales Y pues acabamos de llegar De allá pompeado Y unos bosquecitos Súper brutal Brutal Yo estoy demasiado pompeado Por llegar a mi finca Y desyervar Y recoger un poco Y bajar al río Y tratar de poner Todo brutal Yo creo que tu papá Se va a poner contento Sí Porque mi papá ahora Mi papá tiene la casa Al lado de mi casa En la finca El orgullo Ese hombre Ese hijo fajón ahí Cortando A mí me gusta Me gusta el campo Mucha gente Antes le decía Ah tú eres del campo Tú eres un jíbaro Papi ahora los jíbaros Son los que viven en la ciudad Que van al campo Así a tirar fotos De las montañas Entonces ahora los jíbaros Son otros ¿Me entiendes? O sea que el campo Ahora mismo es un privilegio Y es un lujo Vivir en un campo En una finca Es un lujo Y que tú sentirte No es lo mismo tú decir Puertoriqueño A tú decir Yo soy dueño De un pedazo de borriqueño De nuestra tierra borriqueña No es lo mismo Ni se escribe igual De verdad que sí Así que Esto es Gracias a Dios mío Los que quieran comprar Una finca ahora mismo Están bien jodidos Porque no hay casi para comprar Los intereses están bien altos Pero contigo con eso No se quiten Hay alternativas Hay muchas alternativas Hay el gobierno El gobierno También la autoridad de tierra Creo No sé si todavía Hay mucha gente Que no la trabajan Pero la alquila Que tú puedes alquilar Tu finquita Y obviamente Trabajar con diferentes productos Que sean comestibles Para ti Para tu familia Y además de plantas medicinales Hay muchos beneficios El que no quiere hacer nada El que no quiere echar para adelante Porque no quiere hacer nada Hay muchas alternativas Que tú te ibas a imaginar Que tú Después de tanto ¿Verdad? Que tú fuiste pionero Aquí en el género Este Inspiración A muchos cantantes Del género Que después de tanta fama Y todo eso Tú ibas a terminar En una finca Metida en En San Sebastián Así mismo Este Trabajando La finca Tú mismo Porque tú mismo Yo te admiro Porque tú mismo Vas y coges la china Este Que son las naranjas Obviamente Y el mantenimiento Todo Lo inventivo Igual que tú Con tus casas Lo que pasa es que yo Primero yo me crié En el ambiente Que nosotros criamos Que pasábamos Pasábamos hambre Como uno dice Porque no No había la fluidez Del dinero Entre nuestros padres Pues nosotros La naturaleza Nos alimentaba En el sentido De que encontrábamos Un mango Encontrábamos El tamarindo Encontrábamos Las uas de playa Pues ya yo venía Con esa identificación De la naturaleza Como te suple Y entonces Cuando yo Apenas estaba Trabajando con el periódico Como fotoperiodista Pues yo siempre Me preocupé De como Que yo tenía Que tener La alternativa De reconocer La naturaleza Para como alternativa Para mi salud Por los costos De la salud Y obviamente Para comida Siempre me preocupé Por eso Y a medida que yo Fui creciendo Con rica miel Pues entonces Siempre quise tener Una finca Para llevar La comunidad De las colmenas Y obviamente Y trabajar Pero mira Para los que no sepan Este Tú empezaste ¿Verdad? Este Cantando Y después de periodista Fue que cuando terminaste De cantar Que dijiste Hacho No Pues Y tú estudiaste Claro Yo estudié Sistema De información Yo siempre He sido Una persona Viva Así como tú Ágil Que me gusta Estar Brincando Un poquito Más del tiempo ¿No? Yo siempre No me quedo Estático ¿Qué te quiero decir? Después de la música Cuando yo ubiqué La música Pues a mí Me abandonaron ¿No? Bajo un enojo Que yo rompí La sociedad Con Pedro Merced Pues entonces Yo me dediqué Monté una tienda De vipers De reparaciones De vipers Y entonces Oye Increíble Sin escuela Alguna Sin ningún Conocimiento técnico Para reparar Yo simplemente Yo no sé Mano Yo te voy a contar Un cuento Tú sabes que Las clases De los Los domingos Que dan Algunos evangélicos Y todo eso O sea que cuando Era chiquito Te llevaban Y para que tú No te fueras Del cultito Pues te daban Unos dulces Porque yo iba Más que por los dulces Yo iba por los dulces Pero siempre hay algo Que te llama la atención Y siempre Yo escuchaba Sobre la sabiduría De Salomón Salomón fue Uno de los profetas Que en ese tiempo Le dio a Dios Dios le dijo Como tú eres fiel a mí Entiendo que es así Pues yo te voy a Que dime Pídeme lo que tú quieras Y Salomón lo único Le dijo Dame la sabiduría Para gobernar El pueblo Y yo siempre me quedé Con eso Yo siempre le dije A Dios Señor Dame la sabiduría Para afrontar Todo lo que viene Hacia mi vida Y yo te voy a decir Una cosa Que es verdad Dios me la permitió Caminar Porque yo sé Tantas cosas Que yo no he tenido Que ir Sin gollamente Tú puedes Cuerra la educación Que tú quieras Pero yo he aprendido A ganarme el dinero Sin tener que pagar La universidad De gasto Simplemente Lo absorbo Como una esponja No Está brutal Porque ahora mismo Aquí en Puerto Rico La gente que está Haciendo más dinero Son las carreras cortas Yo me quedo bobo Cuando obviamente En mis propiedades Yo contrato un servicio Como que mira Hazme las puertas y ventanas O hazme O ponme el aire acondicionado Y yo me pongo a analizar Lo que esa persona Se ganó al día Por instalarme Los aires acondicionados Que me instaló Tres aires acondicionados Y esa persona me dice No, yo voy ahora A montar dos aires más Y entonces yo digo Diablo, yo sumando Él se está ganando Como 350 por cada aire Multiplica eso 350 dólares por cada aire Más Va para otro cliente Eso que es fácil Se pudo haber ganado Como 1500 1200 1300 El día Porque mañana sigue Y hoy en día Estudiar en la universidad Yo veo los que estudiaron 7, 8 años Se están ganando 500 pesos Dólares semanales 600, 700 Cuando uno que estudia Una carrera corta Se está ganando 1500 En un día nada más ¿Me entiendes? Es que lo que pasa Es que acuérdate Que nosotros tenemos Un concepto errado Y es en el sentido De que Nosotros Estamos Viviendo Lo que querían Nuestros padres De nosotros Nuestros padres Se sentían bien Si tú eras un abogado Digo con respeto Lo digo Si eres un doctor Pero no todo el mundo Tiene la capacidad Y el dinero Para llegar a estudiar Estas profesiones Que son muy buenas Pero difíciles A nivel de costo ¿No? Entonces ven Que solamente La única forma De hacerte dinero En tu casita Ellos te presentan Como que tú tienes Que ser abogado No O sea La mejor profesión Es las ventas Tú puedes lograr Vender tantas cosas En tu vida Que poco a poco Puedes tener La misma satisfacción De aquellos Que se jodieron Estudiando Y tú puedes lograr Al llegar al standing De ellos Y hasta tener Un poco más Es increíble Y en estos tipos De horas digitales Más todavía O sea Que el que El que quiera Echar para adelante De su familia No hay excusa No es necesariamente Que tú hayas tenido Que estudiar un diploma Tan alto Sino que Tu estrategia Aprender sobre venta Qué producto Quiere la gente Y así vas a lograr Obviamente Abriéndote camino Para que tú tengas Obviamente Un billetal Para alimentar A tu familia Mira Yo sé que tú tienes La rica miel Claro Que es una Una miel ¿Verdad? Que la mezclas Con Con cúrcuma Con jengibre Y obviamente Soy apicultor Exacto Que sabemos Lo que estamos haciendo Fuera de De la compañía Que tienes Que obviamente Se está distribuyendo Muy bien Aquí en Puerto Rico Exacto Fuera de eso ¿Qué empleo Tú harías? ¿Qué otra cosa Tú harías Aparte de la finca Y todo eso? Vamos a sacar eso Porque ya Bueno Yo tengo la capacidad Gracias a Dios Pues todo el tiempo De mi trayectoria Yo soy fotoperiodista Yo trabajé 11 años Como prensa de este país Soy prensa independiente O sea Yo te puedo hacer videos Yo te puedo hacer retratos Yo puedo hacer Todo ese tipo Otra cosa es que todavía Tengo la alternativa De programar Yo puedo crear Aplicaciones digitales También Yo puedo hacerte películas Yo puedo hacer Todo lo que quieras Yo puedo hacer Only fans Así que todas las mujeres Que quieran hacer Only fans También Comuníquense con Rubén Exacto Para que la mujer Lo ponga a dormir Con el pecho Así que Bueno yo tengo que decir una cosa Yo no tengo miedo En decirlo Obviamente yo soy un hombre Que soy decidido Y siempre y cuando Haga respeto En nuestra relación Entre el artista Y yo Y si yo tengo que hacer Un Only fans Sin desnudo Y entiendo Que es lo mismo Es lo mismo Que la gente Se van a la playa A modelar Y todo eso Para hacerlo tú Este No yo no Para eso te pongo a ti Porque tú me generas Un par de pesos más Si yo te puedo dar Yo te pongo un chincho Es que yo estoy muy chincho Yo tengo que ir a la playa A coger sol Papi Esos son los que gustan Que tienen esa Blanquita Lo que pasa es que Yo me hago un Only fans Y lo menos que me van a escribir Son mujeres Porque casi siempre El hombre Cuando se hace Only fans Lo que escriben Son otros hombres Y empiezan ahí Mira papi Mira una foto Pero papi No importa Eso es lo que tú Quieres que te entre el dinero Así que No pero es que El primer Only fans De Rubén DJ Yachos Yachos papi Ahí sí que te coge Las maletas Y te botan de la cara No pero este Yo no me haría Only fans En verdad No pero se relajo Pero yo lo que te quiero decir Es que hay muchas alternativas De buscarte el dinero Honradamente Obviamente Pero ¿Qué trabajo Tú harías? Yo hago de todo Mira Yo me atrevería A hacer de todo A aprender de construcción Estoy haciéndolo Estoy construyendo la finca Tengo la habilidad De lo digital Que puedo hacer fotografía Vengo de la redundancia Que lo estoy diciendo otra vez Tengo Obviamente Aprendí a vender Yo soy merchandiser O sea Que puedo trabajar En cualquier supermercado Soy el bólogo Que tengo conocimiento A través de hierba Que puedo ayudar A algunas personas Con tener mejor calidad De vida O sea Tú tienes algún tipo De 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 tu salud Necesitas alguien Que te dé unas terapias Y necesitas alguien Que te pueda ayudar A sentirte mejor Yo tengo esa capacidad Yo conozco un poco De la irideología Que a través de los ojos Yo te puedo saber Cómo Cómo pueden estar Tus órganos internos Y cómo puede estar Tu salud O sea Yo me preparé Independientemente Para lograr sobrevivir A cualquier cosa Que si mi familia Está enferma Yo le miro el ojo Que yo estoy viendo Esta inflamación Vamos a tratarlo Con esta hierba O sea Tú tienes Y le digo Tan pronto tiempo Tú vas a tener Este tipo de condición Hay que ayudarte Vamos a identificar Yo identifique Muchas de las hierbas En la finca Para comerla En caso de que no haya dinero O sea Yo me estoy preparando ya Para una catástrofe Para estar preparado No esperar que no Que si viene Hay una hambruna Que viene Hay gente Que no están trabajando Se están comprando Las 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 fincas En Estados Unidos Que no se están sembrando Obviamente Viene la apertura Ahora mismo De De mucha carne Sintética Plástica Sí eso Vi la noticia Que Este ¿Cómo es? Bill Gates Bill Gates Y que compró Yo no sé qué Y que supuestamente Aparentemente Pues obviamente Ya están aprobando La comida plástica O sea Que el ser humano El ser humano Va a ser desechable O sea Que tú no sabes No tienes garantía Cuánto va a durar Esos tipos Nuestros abuelitos Que sembraban la yuca Y comían de todo ese tipo Ñame y todo Papi es que aquí en Puerto Rico Como hay demasiadas ayudas Ya el puertorriqueño No le importa trabajar Porque sabe que no se va a morir De hambre ¿Por qué? No es como en México Que en México Allá tu ves a todo el mundo Trabajando Buscándosela Tu ves hasta la madre Con su hijo Ajeguindao El papá Todo el mundo trabajando Aquí en Puerto Rico Como le dan un montón de ayudas Sí Y le dan todo Internet Celular Este No pasan hambre Porque van al supermercado Y los que tienen los carritos más grandes Son los que están Este Con los cupones ¿Me entiendes? Es duro Entonces el que trabaja Está con los cajitos vacíos ahí estirando Y el que los cupones Tiene el Lo que pasa es que Hay gente que tiene su necesidad Pero eso no quiere decir Que tú te quedes ahí atado Hay gente que lo necesita Los cupones Pero hay otras personas Papi Que yo sé Que pueden irse a trabajar A jodirse Y no lo están haciendo Recuérdate que lo que pasa es que De verdad Una de las cosas es que Que no la ayudan Me refiero a que Hay personas de residenciales Y ancha Y te lo digo Por testimonio de muchas personas La gente se piensa Que residenciales Solamente porque Es aquella gente Que no tienen el dinero Para un apartamento Están errados Mucha gente se cae en los apartamentos Porque la familia es grande Se siente un cariño Residencial Tú ves que allí Nadie se muere de hambre Allí todo el mundo Se atiende El que vive un residencial Sabe que la vida Un residencial es familia Fuera de ahí Es otra cosa Es soledad Entonces que sucede A esta gente le conviene En el sistema Para no decir más nada Encerrarte Encerrarte Porque la gente protesta Porque tú recibes Una ayuda económica De los cupones Llamamos a los cupones De 200 dólares 300 dólares Cuando por ti Cuando por ti Esa agencia grande Está pidiendo millones Que se lo reparten Que a mí me conviene Pues yo No te quiero educar No te quiero dar No dejo que tú Tú seas independiente Prefiero encerrarte Cuando yo por ti Por salud Por mantenerte ahí Recorro millones Hasta a mí también Me conviene Claro Yo no te voy a dejar Progresar Yo no quiero Que tú te salgas De residencial Yo quiero que te quedes ahí Porque por ti Yo recibo millones Que me reparto Entre los socios Tanto para acá Tanto para esto Tanto para esto Papi son millones Ahora mismo Ahora mismo En la finca No hay quien trabaje En la finca Ahora mismo Aquí están exportando Productos de otros países Que se pueden dar aquí De lo más bien Y no hay Porque ahora mismo Tú Antes Tú conseguías Alguien que te trabajara En la finca Y ya eso no existe Ahora mismo Tú Ni por 100 dólares El día Van y te trabajan En la finca Porque no Me entiendes No tienen la necesidad Porque no se No se van a morir De hambre Así mismo es Lo que pasa es que Acuérdate que es lo que Estás hablando Ni en construcción Ahora mismo en construcción No hay Ahora mismo Los contratistas Están volviéndose locos Se han tenido que meter A ellos mismos Meter manos Porque no hay trabajadores Este Ya esta generación Cuando pase Papi Lo que va a ser La construcción Exacto La agricultura Que ya la agricultura Ya está Ya está Que ya está muerta Básicamente Exacto Ya cuando esta generación De viejitos se muera Los últimos que están Trabajando mayores Que tienen la mentalidad De antes Ya porque ya La nueva generación No van a trabajar Y porque Tú sabes por qué En particularmente Va a desaparecer Porque no hay oído Nadie quiere escuchar O sea Esta generación No va a saber Ni cómo sembrar No va a saber Ni cómo defenderse Ante la vida Porque no escuchan Todo es Yo No Yo No Hacho yo No Ya eso es pasado Bavi O sea Esta generación De ahora Si no se prepara Y no hace los ajustes Yancha La va a pasar dura Gracias a Dios Que nosotros estamos En una etapa Ya de De viejitos Como uno dice Pero te lo digo Me va a dar pena Incluyendo hasta Los hijos Los nietos A quien no se adapte A este cambio de vida Que va a ser Bien duro No obligado Obligado Pero A nivel de esclavitud A nivel de que Podrá Podrá ser Que como en los tiempos De antes Tú vivas arrimado En alguna finca Y tú trabajes Solamente por comida Mira Yo te voy a decir Una cosa Esto yo lo hablo A cada rato Porque obviamente Cuando Barbie Se va a hacerse Los pelos Y de esto Que le digo Ah ¿Cuánto tú pagas? Ah yo pagué tanto Yo pagué 300 Pagué cuatro Y yo ¿Cuánto? Yo digo Hoy en día Hacer beautychan Cobran más que un doctor Porque una beautychan Con una clienta Se hace 300 pesos Y si tiene otra El día Se hace 600 700 pesos Una beautychan Que a lo mejor En materiales Lo que gasta Son como 100 dólares Yo voy a hacer beautychan Te lo juro Yo voy a hacer beautychan Porque Cabrón Hay muchos trabajos Que están Papi Por las nubes Y la pendeja Si la gente los paga Exacto Yo te voy a decir una cosa Nosotros somos empresarios Si usted está contento Con su cliente Si el cliente está contento Con su servicio Y la persona está dispuesta A pagar por su servicio Pues eso es el empresario Después que sea honrado Usted tiene derecho A ganarse todo Lo que quiera Y que la gente Le pague por un buen servicio Ahora mismo los reggaetoneros Nos trepamos una tarima Y por 45 minutos Claro Cada cual tiene su precio Exacto Pero por 45 minutos Que te den 7000 8000 dólares Por eso te digo ¿Me entiendes? Eso es lo que te digo Es mucho ¿Me entiendes? Eso es lo que te estoy diciendo Pero obviamente Lo que pasa es que En la parte de los reggaetoneros Esa persona que te contrató Y te está pagando 7000 8000 dólares Está generando 20 mil Pero eso no importa 20 mil dólares De la entrada De la barra De todo Entonces te pago a ti Pero en el caso De un ejemplo Te estoy poniendo El ejemplo De las beauty chans Exacto Se fajaron Que te cobraron Que te están cobrando 300, 250 Y a lo mejor Gastaron Este Tuvieron 2 o 3 horas Papi Yo quiero ser beauty chan Si yo llego a hacerle Este de esto Es un trabajo Lo puedes hacer Y es lo que te digo El cliente siempre Cuando está satisfecho Aunque sea por 2 minutos Acuérdate que usted paga Por el conocimiento Usted no paga Por el servicio O sea Si tú le estás Si te gusta ser beauty chan Porque como te gusta Pero imagínate Que los barberos También cobren 200 dólares 300 ¿Tú sabes que los barberos Cuando yo era chomaguito Lo que cobraban Era el recorte Era 3 pesos 5 pesos Hasta 10 Ahora están en 25 En 25 El barbero mío El barbero mío cobra 15 Pero obviamente Yo le dejo propina Y eso Exacto Pero allá todavía Es que están en 25 En 20 Si tú te sientes satisfecho Con tu barbero Mira usted paga Porque lo ideal Esto es que si cada empresario Es leal Y está haciendo las cosas bien Claro que sí Para el que se recorta El que se recorta Semanal Yo soy de los que me recorto Semanal Imagínate estar pagando Semanal 200 o 300 Si a ti no te gusta Pues tienes que buscar Pues recortarme No vas a recortar 200 o 300 Semanal Entonces tú tienes que Son 800 Tú tienes que bajar La calidad de vida Y obviamente Buscar otro barbero Que te cobre más barato Con 800 tú pagas Una cazota Yo sé Pero lo que pasa es Que el empresario Si tú estás satisfecho Tú bajas al barbero Yo no voy al barbero En serio Yo no voy al barbero Porque tú estás casi ¿Verdad? Tú no tienes pelo Yo casi no tengo pelo Y quien me recorta Mi barbero es mi esposa Ah pues Ahí sales bien Pero lo que yo te quiero decir No pero yo te voy a decir una cosa O sea El día que yo necesite Ir al barbero Y si el barbero Que yo entiendo El barbero O la persona que me está Dando un servicio Yo lo encuentro Que es razonable Y a mí me encanta Como dar servicio Yo pago lo que tenga que pagar Lo que es el costo De la persona Que me está Si no me gusta Lamentablemente Pues yo me voy Para otro cliente Pero yo no puedo No podemos condenar El empresario Porque quien tiene La decisión En pagar Si es el cliente Porque si los clientes Le pagan 300 o 400 El servicio Es porque Le gusta Y le dejan propina Exacto Me entiendes Pero nada Y es súper cool Es algo que verdad Yo veo Y obviamente Bien por las beauty Porque le están pagando El trabajo Pero si nos ponemos A analizar Hay otros trabajos Que son Mucho más difíciles O mucho más de estos Que están súper Que no llegan A esa cantidad Tienen que preocuparse De lograr Ese objetivo Y hay gente Que han estudiado Claro Ocho años En una universidad Estudiaron 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 Y no están cobrando Ni 700 dólares Bueno pues Entonces queda Queda en ti Cómo buscarte la alternativa Porque no podemos Criticar a aquel Es como Yo no le pagaría Por media hora Que se yo 50 mil pesos A un artista O por media hora 50 mil O una hora 50 mil Digo pero Si el artista Te cobró 50 Pero generaste 300 mil En taquilla Pero eso es lo que Eso es lo que Te acabo de decir Entonces Tú no Tú protestas O que tú comentas No Ah no Tienes que pagar 50 Porque yo entiendo Que tú vas a hacer 300 mil Pero Para que tú veas Cómo es equitativo Que tú no eres equitativo Obviamente con los otros O sea Digo Es que son dos cosas Bien diferentes Porque la beauty Por tu entrada Al beauty No está cobrando Y los gastos De empresarios Los gastos De local Los gastos De la luz Lo mismo que tienen Los barberos Que el barbero Tiene aire De esto Pero el barbero Está ahí Puede estar una hora Recordando La beauty Chan está una hora También un ejemplo Haciéndote el pelo Y te cobró Como 15 veces más Que un barbero ¿Me entiendes? Bueno lo que pasa Que es básicamente El mismo tiempo El mismo aire Pero lo que pasa Es que el servicio Tú pagas por calidad Olvídate de eso Pero es que como La clientela De la beauty Chan Están acostumbradas A pagar Esa cantidad De dinero Como ya se acostumbraron Pero mira ¿Qué país Tú viajaste Cuando fuiste El cantante ¿A qué países Tú fuiste Yo fui a Santo Domingo Yo fui a Perú Yo fui a Guatemala No Guatemala A Nicaragua Yo fui a Orlando Yo fui a A Chicago Yo fui a Nueva York Yo fui A Panamá Yo fui a Costa Rica Fui a Vario ¿Y cuál De esos países Fue el más Que te gustó Que tú dices Diablo Este que yo me Puedo venir A vivir acá Bueno Todos me gustaron A mí me encantó Nicaragua Nicaragua Fue Entonces me sentí Más con Nicaragua Panamá me encantó También Pero Nicaragua Me sentí mucho Porque obviamente La apreciación Que le dan A los puertorriqueños Ellos se quedaron Bien Bien apegados A Roberto Clemente El sacrificio Que hizo Roberto Clemente Que obviamente Sacrificó su vida Para llevar la ayuda A nuestros hermanos Nicaragüenses Me encantó Nicaragua Me encantó Nicaragua Sí Panamá me gustó También Santo Domingo Bueno Me gustó También O sea A mí me gustaron Todos En todos lados Que yo fui La vez que fui A Nueva York Y entonces Fui contratado Para el festival De puertorriqueño Rochester Por allá Ok Cantamos por allá Y el relajo Es que después de eso Nos fuimos A un party on the ground En una de las casas Y entonces Yo estoy así Escuchando la música De la música De rap En ese party on the ground Así Y de momento Vienen dos personas Y nos brincan encima Y al otro Y dice Ya tú me conoces Ya claro Yo soy puertorriqueña Y dice Wow Entonces de ahí Fui a las cataratas De Niágara Yo de verdad Me disfruté la música Y cada país En cada país Tuve experiencia Pero fui un pendejo ¿Por qué? Yo siempre Me aseguro Por la seguridad De mi vida Fui a muchos países Y yo no salía Del hotel Yancha No No Yo no salía Del hotel Yo también soy así A veces cuando voy Prefiero descansar Y no solamente eso Por seguridad De que si tantas cosas Que estaban pasando Pues chacho Si va en un secuestro Una cosa de esta Y yo no salía No yo siempre Yo he estado bien Siempre me ha chocado La muerte De De este De Cabral ¿Cómo que se llama? El argentino Ah ok Él fue por medio De un secuestro No Es que él fue a cantar En un país No sé si fue Este No sé si fue Un país así como Nicaragua No sé Algo que fue Y fue a cantar Y parece que el promotor Lo estaban velando Y un señor Este Argentino Que él se llamaba Este ¿Cómo era que se llamaba? El Francisco Cabral No sé No espérate Yo te voy a buscarla aquí Porque es que ahora mismo David dale Dos minutos después Pero ¿qué le pasa? Mira Él fue a dar un evento Facundo Cabral Facundo Facundo Cabral Él fue a dar un evento Te lo voy a buscarla aquí Porque es que De verdad que no quiero Y entonces Cuando Pues se dio el evento Lo más bien Cuando iban de camino Para el hotel Que lo En busque no Que lo iban a llevar Al aeropuerto El empresario Que hizo el evento Lo fue a llevar Al aeropuerto Y en el mismo Y en el hotel Estaban esperando Como que unos sicarios Que querían matar Al empresario Pero es como si El que te contratara Te fuera a buscar Al hotel Para llevarte al aeropuerto Que te vas para tu país Y muchas veces Pueden pasar Y Vengan y lo tirotean Y lo Este Te mataron a ti De la nada Y Facundo Cabral Estaba casi a punto De retiro Porque él estaba Y lo mataron Y lo mataron a él Lo mataron a Facundo Cabral Un tipo Este Súper querido Obviamente Por los argentinos Uruguayos Me entiendes ¿Tú sabes Que me pasó a mí Las curiosidades En Guatemala Lo mataron Eso fue en Guatemala Y él es Obviamente argentino En Guatemala Lo mataron Y él ya estaba A punto de retiro Que básicamente Él estaba casi Para disfrutarse la vida A él no estaba Pacía de ruedas Y tú pensarle Que Están buscando a este empresario Y lo mataron Y eso son de las cosas Que uno Cuando va a esos países Este Pues piensa Porque no conoce el área Este Pero el fanático Te aprecia mucho Y te cuida Exacto Porque a mí me pasó eso Incluso una vez Yo estaba en Nicaragua Uno de los shows Después que terminamos El show En 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 ese En ese No me acuerdo dónde Yo no sé Si yo estaba en Managua O estaba en otro lado No me acuerdo bien Pero después que terminamos El show Que nos montamos en la guagua Que nos montamos Con la seguridad Y todo eso Bien Un chomaquito Se me acerca Pero se veía Como bien Estaba bien molesto Y me dice Y yo estoy bien Encojonado contigo Y yo me acercó ¿Qué pasó brother? Y yo no me cantaste Mi canción ¿Qué es esto? Y yo le digo ¿Qué? Yo te canté todo Porque como allá En Nicaragua Yo pegué con Que yo entendía Con el De Gusta el Hueso Con la más Que se menea Que ese era Meren Rap Y entonces El chomaquito me dice Y yo no me cantaste La escuela ¿No cantaste la escuela allá? No canté la escuela Porque yo jamás pensé Que había llegado allá Entonces obviamente Había llegado Pero obviamente De una forma Obviamente En las calles ¿No? Pues yo le he hecho A maquito Para la próxima Para la próxima Te canta la escuela ¿Qué otras canciones Aparte de para ti Tú escribiste Para otros artistas? Porque tú escribías También para otros artistas Claro Casi todo Mira Obviamente De los éxitos míos Fue la escuela El alcohol Feliz navidad El pensar de una niña Que lo hice con Jelly D Necesito amor Fueron discos Que sonaron muy bien Muy bien Luego fue con Si te gusta el hueso Que también Ponte el sombrero Que le escribí Que eso pegó Esa era la de Ponte el sombrero Ponte el sombrero ¿Quién cantaba eso? Eso lo cantaba ¿Francesca no era? No Eso lo cantaba Eso yo eso lo escribí Y lo producí Fui allá a Venezuela A una muchacha Que se llama No sé si Marisa Pero era del grupo De Miami Band Pero eso no lo cantaba Yo pensé que eso Lo cantaba Francesca O Lisa No Eso no lo hicieron Eso no es artista Velesolana De verdad Yo juraba que era La criatura Te voy a contar Cuando yo estoy así Que me Me dicen Oye Rubén Me gustaría que le escribieran Una canción A esta velesolana Y me dice ¿Qué canción? Yo no sé ¿Qué tú? Y le dije Mano Vamos a escribirle Que algo Ponte el sombrero Ponte el sombrero Y yo le dije Pues está bien Escribir rápido Entonces llamé a Yuli Heredia Que en ese tiempo Era el director De Zafra Negra Y la voz de Yuli Es esa Ponte el sombrero Cabrón Voy a Venezuela Cuando voy a Venezuela Ya Estamos en el estudio Hasta las 3 de la mañana A la muchacha No le salía La canción Yo le decía Te voy a hacer una cosa Como no te salga ahora Te voy a quitar la canción Y no Y ahí llorando Con el sufrimiento Esa mujer la grabó A las 4 de la mañana Y como yo dije Coño esta canción Va a ser un paro Ahí le metí yo un cantito Baby Que no me vengas con eso Ah tú también saliste En la canción Ah por eso fue que Sonó acá en Puerto Rico Entonces cuando le metí Ahí en duro Después nos fuimos a celebrar ¿Tú sabes qué cabrón? Me fui a celebrar Con unas amistades de ellos Y como yo no tenía ropa Para entrar a esa discoteca Que era una discoteca De caché Los cabrones me prestaron La ropa de unos clientes Tenían unos laundry De verdad No te crees Me puse yo esa ropa Del laundry Cabrón Estaba lavado Estaba sucio Estaba lavado Y entonces me fui a bailar La lavé papá Me bailé Me la quité Y ahí obviamente Cuando el dueño De esa ropa Se la puso Sintió todavía Los pies bailando Sintió pelos ahí No no Pero estaba lavado Pero fue una cosa Bien impresionante ¿Y qué otras canciones Que no las interpretaste tú Pero que escribiste? Bueno después de eso Yo producí Bueno producí Este Creo que mi primer artista independiente Fue Baby Cat Baby Cat Baby Cat Lo grabamos en mi estudio Lo hice con DJ Joel Porque Este Pero yo fui el productor Incluso canté Las canciones de Baby Cat Oye ven acá Bésame sin parar Y tú verás Baby Ese es mi voz Ok Yo mezclé Yo fui el ingeniero También de Así que tú tenías un estudio Bien cabrón Yo tenías mi estudio Y entonces La de número uno Y mira que ellos Tengan reggaetón Número uno Número uno Lo bueno de eso Lo bueno de eso es que Yo fui el disquero Yo fui el productor El disco era mío Yo ese era el ejecutivo Yo fui el promotor Yo los pegué en todas las emisoras Y entonces aprende Yo pegué a Baby A nivel de Centroamérica también Me lo llevé para allá Para Nicaragua Me lo llevé para Panamá Me lo llevé un montón de lados Y entonces dice a Nice Poco a poco Tú te vas cayendo Poco a poco Tú te vas cayendo Y el grupo Nice Mira así que me entiendo Poco a poco También papá Eso fue idea mía Yo le puse el nombre Nice ¿Quién salía? ¿Quién era en ese grupo Nice? Eran dos Este Pitabón Y el hermano Que tienen un don Y entonces yo cogí a Dicky Que era de ellos DJ Dicky Ok Y lo cogí y lo junté Porque como yo los vi a ellos Dicky estaba también En el grupo Nice Exacto Pero fui yo que los junté A ellos como grupo Y se van a llamar Nice Y entonces el disco Esa producción música La hice yo completa Del grupo Nice Del grupo Nice La mezclé yo La hice yo La producí yo Obviamente también Los hijos míos Los ruti Azuera Que Azuera Sí, exacto Que ya están grandes Con cojones Ya te hicieron abuelo Ya me hicieron abuelo Y entonces También a nivel de merengue Fui el productor Y lo grabamos en mi estudio A Mayombe Mayombe Sí, me acuerdo Me acuerdo Que era increíble La gente dice Diablo Este tipo O sea Me metí En En todo En todos Los diferentes géneros Y gracias a Dios Y fui productor En ese tiempo De Sony A nivel de Centroamérica Y entonces Allá En Centroamérica Cuando estoy llevando Las producciones De BBCat Pues Ricky me dice Mira que hay una muchachita Que vamos a lanzar Que canción Tú De ella Tú me puedes recomendar Y yo me puse Y yo me puse a escuchar Y le dije Mira la canción Que voy a pagar De esa nena Es Estoy aquí Queriendo Yo fui que escogí El tema Esa es Shakira Esa es Shakira Yo fui el productor Que cogí La canción Que recomendaste Tiene que salir Con este tema Tiene que salir Con este tema Y después Años después Mira salió Sí que yo me acuerdo Que Shakira Era novia De Osvaldo Este Osvaldo Río Exacto Algo así Pero eso fue Me imagino que fue Después que ella pegó Porque me acuerdo Que ellos tuvieron Una relación Exacto Cuando ella Sacó su primer disco Cuando el disco En Centroamérica En Costa Rica Estaba por salir Yo fui que recomendé Mira este es el corte Ricky Ricky tenía mucha Confianza con nosotros Conmigo en particular Por la producción Y por todo lo que yo hice Con Porta el sombrero Si te gusta el hueso Wilfrido Valga en aquel tiempo Cuando estaba en Right Touch Quería que yo le hiciera un tema Y eso era bien Y yo decía Vamos a hacerlo Le hice un tema también A Denisa En Meren Rap Le hice un tema también A Johnny Ray Con 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 este El Juan Basó Algo así Ajá Sí el personaje Exacto Yo le hice un par De Meren Rap O sea yo Yo hice de todo Meren Rap Le hice salsa Con Joe Hernández Que lo hice Bajo una experiencia En Panamá Ajá Cuando pasé por Panamá Por ahí había un tipo Que puso este Un cartel Que dijo Le puso fulana de tal El nombre Tú eres mala Tú me dejaste sola Me dejaste solo Con mis hijos El tipo lo puso así Un banner en toda la calle Y entonces eso me dio A mí la idea Para hacer entonces Una salsa con Joe Hernández Déjame adorarte Déjame Esa la compuse yo también Y entonces uno de los temas Bien Que si la gente Tiene la oportunidad De escucharlo Bien impastante Que te toca el corazón Es una canción Este Te puede llamar Cristiana ¿No? Que se llama Solo te pido La pueden buscar Duro En el internet En YouTube La pueden buscar Solo te pido Es una canción Bien profunda Y esa canción Es mágica Cuando yo termine Esa canción Jancha Yo Sentí una presencia Y cuando yo La termine Que sentí la presencia Yo tiré el lápiz Y yo dije Wow Esta canción No la hice yo Duro Esto yo solamente fui El mensajero O el intérprete Fue una canción Bien muy buena Mira Y este ¿Cuál fue tu Primera interacción Con Vico? ¿Cómo fue Que ustedes Interactuaron Por primera vez? Bueno Nosotros nos conocimos En un party Un party De DJ negro De verdad Fue una relación Todavía una relación Que de verdad Que la recordamos Ambos Sí, sí Que ahí fue Que tú La gente piensa Obviamente Yo no fui DJ oficial De Vico Full En su carrera Quien fue Fue el maestro DJ negro Obviamente DJ negro Con todo así Pero sí Tuve una parte Que compartimos Que obviamente Yo lo llevo A unos conciertos Y logramos El objetivo Se presentó Yo me presenté Y todo eso Y después Fue separación Pero el DJ Con la resta final Que lo representó A Vico Y que estuvo Contra el tiempo Se llama DJ negro DJ negro Sí, yo fui Rubén DJ Ok Es que mucha gente Como que lo relacionaba ¿Ustedes no llegaron A sacar un disco junto? Bueno, no Nosotros En ese tiempo Había gente Que quería hacer un disco A nosotros dos Pero Vico Optó por su independencia Igual que yo también Y cada cual Pues corrió por su camino Yo siempre digo Somos las dos columnas De este género El Vico y yo Obviamente pasamos Las de Caín Logramos pasar Todas las etapas De unos artistas Y Mira Yo te digo una cosa Es que la gente Están de verdad Este Y Yo no Yo no peleo Y yo no peleo Y ni me interesa O sea Yo A mí no me interesa Primero Ni segundo Solamente yo quiero Que la gente sepa Que yo estuve ahí Y fui Porque la gente lo sabe No se puede bajar Y entonces Que estuve ahí Que aporté Grandemente Grandemente Que no fue Una cosa sencilla Fue a nivel De todos los coliseos Abrir las puertas O sea Yo fui Una persona Que abrió puertas Para que otra gente Se disfrutara Bueno mira Tú fuiste El primero Que empezó Con la entrevista Y programas De De televisión Y que le di Y que le di espacio A otros artistas Y todo eso O sea Yo hice los coliseos Los primeros Que llenaron Todos los coliseos De Puerto Rico Yo hice un montón de cosas Fueron una experiencia hermosa Oye yo fui contratado Por Disney Yo veo a Disney ahora Y Disney no contrataba Muertos O sea Yo fui contratado Como artista Para cantar en Disney Allá en Ecosenter Se ha pagado Y todo eso Fue una cosa impresionante Por una peli O sea Muchas cosas Yo me siento bien satisfecho De una carrera Que nosotros No pensábamos Que iba a llegar tan lejos Obviamente que influenció Para que toda esta generación Después de nosotros Se ha hecho La llevara Hasta donde está No tengo ningún tipo De envidia Yo soy sencillo Lleno de bendiciones En el sentido Para mí es glorioso Aquel que se fajó Por su carrera Y llegó hasta donde llega Puede tener la mansión Y puede tener todo Mira eso fue su bendición Y así se lo ganó Es que la generación de ahora La tienen tan fácil En el sentido De que Si tú te pegas ahora mismo Te haces millonario Exacto Pero si te pegas Ya te haces millonario Porque ya el género Este Las disqueras vienen Y te dicen Mira este ¿Cuánto quieres por ese tema? Toma un millón Ah ese tema Es que está viral Toma un millón Y o mira Te voy a dar la hora Por el disco Este Ocho millones De adelanto Lo que sea Pero Para esos tiempos Si tú hubieras salido Tú hubieras cogido Este Porque es que acuérdate Que ya tú Estos artistas de ahora Te están corriendo Con una fanaticada Bien atrás O sea Se están llevando Yo Me llevé A sus abuelos Ya Me llevé A su mamá Ajá Y si acaso Escogieron Escogieron algo Un poquito de música No Y ellos están llevándose Al abuelo A tu mamá A tu tío A todo eso A los nietos Los nietos Los nietos Se están llevando Una generación De siete O ocho Gente atrás Que están Lo que tienen Una fanaticada Brutal Es por eso Que el dominio De género Es tan grande Porque nosotros Lo que fue Yo Vico El general Todos estos Artistas viejos Pues ya Le integramos El ritmo A toda esa gente Y se olvidaron En ese momento Esa generación Que estaba creciendo Nos cogió Y se adaptó A nuestra música Y tú Lo que estás cogiendo Es una fanaticada Grandísima Que no es como nosotros Que rompimos el hielo Sí Que para que el tiempo Era como que No había Ustedes no podían salir Muy fácil En la televisor No salían No salían En televisión No había presentación ¿Qué podía haber? Para sacar una canción No es como ahora Que tú vienes La grabas Y la pones en YouTube Y ya está Ya todo el mundo Se entera De la canción Yo me iba a rajar De la música Gracias a Zayda Morales Porque quien se bajó Por este género Se llama Zayda Morales Aquí lamentablemente Hablan y hablan Yo nada más No fui parte De este género Aquí hubo un esfuerzo Entre bailarines DJ Zayda Morales O sea que esto fue un grupo El artista no se hace solo El artista se trabaja Con un grupo Tú ves a estas artistas grandes Mira la parte de atrás La parte de atrás Lo único que te vende No, yo soy Yo soy Tú no eres nada O sea, tú eres parte del equipo Obviamente tú eres importante Tú eres el talento Entonces, lo que yo te quiero decir Que impactaron en el mundo Un joven, un joven inmaduro Yo estaba enfiebrado Yo era un DJ Que mi nombre estaba en una pasta Un buen DJ Cuando tú estabas Estaba bien pegado ¿Cuánto fue el dinero Que más pudiste llegar? Obviamente no te digo Que si fuiste millonario Porque para aquellos tiempos Pero ¿Cuánto fue? Como que tú dijiste Diablo, tengo un ejemplo 300 mil dólares Bueno, yo te puedo decir No te puedo decir cifras Porque en verdad no tengo Pero sí Pues gracias a Dios Pues yo tuve mis cositas Tuve mis... Obviamente en mi... Tranquilo que esto No lo ve a Hacienda Ni nada Ni la esposa tuya Para tratar de reclamar Ya eso pasó cinco años Ya atrás Pero lo que... Yo pasaron miles de años O sea, como dice Cientos de años Lo que te quiero decir Ni cientos de años Perdón Un par de años Lo que te quiero decir es que Ya tú pasaste los 50, ¿verdad? Sí, yo tengo 56 años Con orgullo Y mientras más ganas Tengo en el brazo Más bendición doy al cielo Porque es una bendición ¿Cuántos años tiene Vico? No sé, hermano De verdad Él es menor que tú, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que Nosotros no sé Lo que pasa es que Yo respeto la vida de Vico Y la relación que nosotros tenemos Porque si algo le pasa a Vico Todo el mundo me va a decirle A mi Rubén DJ Mira que le pasa con Vico Y entonces igual que Me imagino que a Vico Mira a Vico Que le pasa con Rubén DJ Nosotros somos como Las almas gemelas Bruli Es que nosotros El problema de nosotros Es que cada cual Nos independizamos independientes Y jamás tuvimos una relación Que fue muy mal No guardamos una relación De amistad No guardamos una relación De estar íntegro Como obviamente Pero yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que ustedes Va a llegar el momento Que ustedes se van a sentar En una silla Para reírnos A hablar Y reírse las experiencias Lo que pasa es que Obviamente cada cual Este tiene sus proyectos Este, ¿verdad? Su familia Vico es bien familiar Él se pasa con la familia Con su esposa Y eso es excelente Y entonces tú estás Con la finca De esto Me ha llegado como Que un momento De sentarnos Y recordar Porque todavía Vico sigue activo El disco nuevo de Vico Quedó súper cabrón Claro Este, este Obviamente Soprano Que es el que trabaja conmigo Este, produjo ¿Verdad? Un tema El de Sábado 14 Más otros temas con Vico Claro, claro Y este Y fíjate Ese disco me encantó Me impresionó Que todavía A estas alturas Vico tenga una letra Que 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 haya que respetar Porque Yo he escuchado cantantes De los que empezaron De De Old School Que tú los escuchas cantando Y ahora son unas tortas Bueno, lo que pasa En la letra Lo que pasa es que No podemos decirle eso Lo que pasa es que Por ejemplo Si yo voy Vico tiene que estar seguro De lo que va a hacer Porque Vico obviamente Con su popularidad ¿No? Obviamente yo tengo que estar seguro De lo que voy a hacer Porque si no vamos a ser Un objeto de burla Por lo tanto Tenemos que dedicarle tiempo A una canción Para que entonces Sigamos con el respeto Yo si yo voy a componer Y voy a trabajar una canción Y yo no te voy a cantar De mierda Ni mierda Yo te voy a cantar Una canción De que En paz Y te digan No A Rubén Díaz Y todavía le queda Por eso es que Pues No se tarda en sacar discos ¿Me entiendes? Y canciones Yo Yo puedo hacer Yo puedo meterme al estudio Y sacar una canción al mes Pero A mí me gusta Como que Trabajarla Y hasta que yo no sienta Que la canción Me gusta Hacerle videos Todo es bien difícil No, no No está fácil Desde la parte de Escribir Mezclar Porque ya uno es más exigente No es como antes Que antes Hasta aquí mismo Mira aquí yo pongo la pista Y esto yo vengo Me puedo grabar aquí Blah, blah Y esta misma grabación Tú venías a la subida Y la suelta O la suelta Así era que se grababa antes ¿Me entiendes? Pero ahora Este Hay que mezclar Hay que Hay que Este Poner las voces en orden Y la competencia Te obliga O sea Si tú quieres hacer algo Tienes que estar a un nivel ¿Me entiendes? Y más el video Yo soy una persona Que a mí me gusta Sacar las canciones con video A mí no me gusta Tirar una canción Sin video A menos que no sea Un cyber disco Que salió con 12 temas Y de los 12 temas Pues hay como 4 que no tienen video Y durante los años Vengo y le hago video Pues yo creo que Cada cual se tiene Se tiene que cuidar ¿No? A nivel de su profesionalismo Y yo entiendo que Él está en buenas manos ahora Sí, sí Está con buen sello Está con buenas manos La edad no tiene que ver Nada con el talento O sea Si él quiere cantar Hasta los 200 años Y él El del gran combo Todavía sigue dando banderazo Con su grupo O sea Que si a mí me da la gana De grabar A los 80 Me impiré Y le quiero cantar A lo que sea Yo tengo el derecho Y no tengo la vergüenza Porque nadie Nadie me va a hacer avergonzar De mi talento De lo que yo amo De la música Obviamente yo estoy En otra etapa ¿No? De ahora Porque estoy en la etapa De empresario Estoy en la etapa De agricultura Pero eso no quita Que yo tenga deseo De cantar Y disfrutarme la buena música Y te digo con respeto ¿No? Lo digo a los fanáticos Que siempre me siguen Que siempre me piden Que canten Y todo eso Yo canto Y canto por yo Gozármelo Por disfrutármelo No canto Porque la gente me diga No, que si esa mierda Me puede decir mierda Me puede ser vieja Me puede llevar como tú quieras Y eso papá Yo me lo disfruto O sea, lo que te quiero decir Es que tu opinión cuenta Porque tu opinión Siempre ha contado para mí Por eso yo trato de hacer Lo mejor Lo mejor Para mi público ¿No? Pero yo lo hago Por una satisfacción propia Si a ti te gusta Te doy las gracias Si no te gusta Como quiera Te doy las gracias Y usted tiene el derecho De escuchar a otro artista Exacto Yo Me pienso retirar Como en cinco años Pero todavía Porque yo siento Mientras yo vaya a un show Y lo llene Como me pasa ¿Verdad? Hace dos meses Llegué de México Y los cinco shows Que hice Estaban llenos El día que yo empiece a ver Que los shows No se llenan Y que la gente No me canta las canciones Ahí va a ser El día que yo voy a decir ¿Sabes qué? Me voy a quedar con las casas Viviendo de las propiedades O haciendo otras cosas Te puede ser Como el viejito De YouTube Cabrón Que pone el piano Todavía yo canto reggaeton Mira Tanca 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 Vas a estar viejito Pero Este Yo me proyecto Hasta cinco años Porque yo también Me quiero disfrutar Mi hijo Quiero disfrutar la vida Porque también A veces Uno va a los viajes Y esa preocupación De Ya lo tengo que estar Dos semanas por aquí Tres semanas Y estar Este Ya yo no soy un chamaquito Si yo tuviera 20 años Pero te va a picar la vena Siempre uno Siempre va a picar Pero más que para grabar No para hacer Este gira Porque llega un momento Que Ya yo estoy en una etapa Que yo he rechazado Eventos Claro Me pagan ¿Dónde? Ah no me gusta Porque no me gusta el lugar No me siento como que cómodo Y Hay veces que Bueno Ahora mismo Yo estuve en México Este Un mes entero Y antes de venir Me salieron más fechas Y me decían Mira salieron una fecha Para este fin de semana No que me quiero regresar Pero yo me podía Yo podía cambiar el vuelo Porque Cuando tú compras vuelo En En primera clase Tienes la opción De cambiarlo Sin que te cobren A menos que Que no sea Una Una de estos Y yo Yo opté por regresar Y yo podía Hacer dos eventos más Claro Pero ya yo A mí me hacía falta Mi casa Claro Me entiende Mi familia Sí Y De verdad que Que para mí Vale más eso Y me quiero disfrutar Esa etapa Ahora mismo yo entiendo A Yankee Porque Yankee Este Se retiró Como quien dice Yo sé que él no se ha retirado Musicalmente Porque él sigue sacando música Y a lo mejor tira A lo mejor se retiró De la gira Exacto ¿Me entiende? Igual Wisin y Yandel No y él estaba un poquito Delicado de la salud Pero quieren disfrutarse La familia Porque a veces Uno quiere quedarse En la casa Pendejeando Viendo televisor Jugando Este O viajando A algún lado Con la familia Sin tener la preocupación De que tienes que Ponerte el disfraz Lo que pasa es que también Ya ellos tienen Ya ellos tienen Obviamente Son millonarios Cuando tú tienes tu billeta Y sabes administrarlo Tienes break para eso Yo también Por eso es que yo me pongo Cinco años Porque yo digo Este Que en cinco años Yo sé que yo puedo Capitalizar Este Para yo Vivir Este Retirado ¿Me entiendes? Yo Ok La música Ya obviamente Queda como un tercer plano Porque ya uno tiene Otras prioridades Pero yo no voy a dejar De trabajar Yo Mientras yo tenga salud Yo voy a seguir trabajando En la finquita O sea Yo observo mucho La gente del campo Como trabajan Hasta Hasta viejitos Y tú los ves duros Los ves fuertes Los ves saludables O sea Si tú dejas de trabajar Entonces que tú Te estancas Y las enfermedades Que tú tienes ya En el cuerpo Pues empiezan a salir Y yo por lo menos He aprendido Mucha gente del campo Esos abuelitos Todavía están A los 90 años Y te dan una galleta Que te vienen Para arriba Papi Mira Hay veces que Yo me disfruto más Yo llevo tres años Invirtiendo en lo que son Las propiedades Y a veces yo me disfruto Ir más a Home Depot Que estar metido En el estudio Porque A mí me encanta Todo lo que tenga que ver Con construcción Y crear Y todo eso Porque para mí Eso es arte Pero Llega un momento Que yo digo Díjalo Espérate Ahorita estábamos hablando Con Elía Que Elía dice A mí me encanta Estar en la finca Pero no puedo abandonar Lo que es prioridad Que es la música Exacto ¿Me entiendes? Pues yo llevo tres años Que estoy dedicándole Como un 30% a la música Exacto Pero Ya yo terminé Los proyectos que tengo Cuando empiecen a correr Ahora mismo estoy terminando El cyberdisco Que le voy a dedicar En vez de dedicarle Un 30% Quiero dedicarle Como un 70% Hasta un 50% Está bien ¿Me entiendes? Porque ya yo no estoy Desesperado Porque quiero pegar un tema Ahora lo que saque Quiero que me guste Y no quiero sacar Música por sacar Quiero sacar Ahora mismo Vienen un par de colaboraciones Que yo sé que Y puedes coger también Con la faceta de productor Que la faceta de productor A mí la faceta de productor Me gusta para mí O para ¿Verdad? Pero A mí no me gustaría Entrar a producir Otras personas ¿Por qué? Porque El tiempo que le estoy Dedicando a esas personas Para producirla Puede que Lo vea como una pérdida De tiempo Y en vez de yo estar Con mi hijo Jugando en la cancha Haciendo otras cosas Le estoy dedicando un tiempo A una persona Que a lo mejor Se me va a ir O va a decir Ah mira O no tiene el mismo interés Y la faceta de productor Yo Este Ya yo la pasé Hace 10 años Cuando yo era productor De Ñejo y Dálmata Este Que le producía A Ñequín y Máxima Produce Temas para el disco de Tempo Este Produce un tema Para Este Tego, Ñejo, Voltio Este Un montón de artistas Que te vienes tu background Que te vienes tu background Y yo trabajo Mi etapa de productor Para otros artistas Ya de verdad Que ya yo no estoy Para estar perdiendo el tiempo En el estudio Con otra persona Que Me entiende Si se pega o se va a virar Puede que venga Y me da una pata por culo Y no quiere trabajar más conmigo Ahora quiere trabajar con Con este Con este productor Bien famoso De música electrónica ¿Me entiende? Entonces Por eso es que A mí no me gustaría Si yo dejo de De cantar También dejo de producir Porque no le quiero producir A otra persona A menos Que Yo Invierta un estudio Y tenga un estudio Y ponga un productor ahí Y Cúrate tú Págame La renta O Cobra esto Y ya Pero no No me sentaría ahora A dedicarle a una persona Y abandonando Este El tiempo con mi hijo Como que No sé Lo veo así Ya Se pierde mucho O sea Oportunidades Ya cuando yo deje de cantar Voy a dejar de producir Y Y ya Y Me dedico a No sé A A ver televisión Yo sé lo que puedes hacer Dedicarte a vender Toda esa colección Que tiene ahí De Grendling De Ya todo No cabrón A mí me gusta comprar De una porquería Y tiene un monstruo ahí Que a lo mejor sueño yo De una pesadilla Se chupa cabra Ya tú sabes Entonces pero Sí A mí Me encanta Este Me encanta la música Pero llega un momento Que Uno se pone como que Se entretiene muy fácil Y yo que soy productor Que me Tengo mi propio estudio Cuando yo me encierro solo Que yo estoy solo Yo agarro el celular Y empiezo Y de momento Pasó una hora De la nada Una hora Yo la sentí como cinco minutos Pero ya pasó una hora Y de momento hago así Y pasó Media hora más Y de momento tengo hambre Y de momento voy a comer Y cuando regreso Ya estoy empancinado Y se me va como que La musa No era como antes Que uno no tenía familia Y yo me quedaba Hasta las cinco de la mañana Editando Y todo eso ¿Me entiendes? Ahora es como más difícil Concentrarse Cuando tú tienes Otros proyectos también Y por eso es que Yo me veo cinco años Y yo O hasta que yo vaya a México Ya tú empezaste Ya tú empezaste Ya a ir poco a poco Sí Y cuando yo vaya a México Cada vez que yo voy a México O a Estados Unidos Cuando hago eventos allá Que yo veo que hay gente Este Que Que van a los shows Y cantan las canciones Y yo digo Díjalo Espérate Yo tengo que seguir Haciendo música Y eso es lo que me da vida El día que yo empiece a ver Los eventos vacíos Y que el promotor me diga Mira perdimos chavos contigo Perdimos dinero Ahí va a ser el momento Que yo voy a decir No hay todavía La gente por ahí te dice Ya han hecho una foto Ya han hecho una foto Sí Este Pero cuando yo vea Que no va gente a los shows Que yo vea que hay gente Que no canta las canciones Y yo digo Mira sabes que No voy a seguir en esto Porque no puedo forzar No quiero ser a las malas artistas ¿Me entiendes? Yo caí en ser artista Como de casualidad De que a la gente Tiremos una canción jodiendo Y a la gente le gustó Y empezaron a cantarla Y empezaron a contratarme Mira si vas aquí a cantar esa canción Te damos 250 dólares Ok pues háblame ahora De los con quien vas a estar haciendo Obviamente Feature Es que tengo unos featuring bien cabrones Que no los quiero decir Hasta que Un baloso Un baloso Pero en el cyberdisco Vienen par de sorpresas Vienen par de temas Viene un tema con Chesina Que ya grabamos el video Que Chesina es Este De mis favoritos Siempre hacemos temas Y yo tengo como tres temas con él Y este va a ser el cuarto Este Te dio derecho a callar O sea de Tra, tra, tra Tíralo Si no Que Chesina tú sabes Que ese Ese tra, ese local Ya quedan en todos lados Pero yo tengo autorización Este Vengo Este Con un tema con Endo Que es una mezcla Que nadie se espera Que Que es un junte Bien Bien inesperado Este Y estoy En otros En otros temas Que están ahora mismo Este Grabe con Yomo En estos días Otro tema Ya con Yomo Yo tenía un tema Que se llama Yachi y Charo Yachi y Charo Yachi y Charo Ese tema Búsquelo en el YouTube Los que no hayan visto el video Es uno de mis videos favoritos Con Yomo Y nos volvimos a juntar En otra En otra historia Ok Y viene Falta esta semana Que me entreguen unas bozas Hasta que no me entreguen las bozas No voy a decir Pero son unos featuring cabrones Y viene Viene una sorpresita ahí Con el Guayna Así que Viene algo por ahí Es la primera vez que lo digo Pero Me siento seguro en decirlo Porque ya Acá si habrá estado hablando con él Y ya dije Papi este tema hay que No ya Y ya lo grabaron Que ya la voz de él Es todo eso De verdad que Al Guayna yo lo admiro Porque fue un fenómeno Este Ejemplo Que yo agarro Para decir que No te hace falta una disquera No te hace falta Este Un featuring bien cabrón Simplemente saca algo Que la gente está esperando O quiere con ansia Y el mejor ejemplo Es el Guayna Y tenía una modelita Se pegó Y tenía una modelita Que bailaban Exacto Y Y el Guayna se pegó Sin featuring Sin nada Este evento Invirtiendo a él mismo En su video Que es una inspiración ¿Me entiendes? Y su cuero mil Así que Vienen Vienen parles de sorpresas Por ahí Y viene Ya tú verás Es que no quiero decir Porque se sale Hasta que no salga Pero Ok Ya tú sabes Así que Ya tú vas a ver Mira Entonces ya estamos aquí A punto de terminar Pero Sí Pues yo parezco Que este es el blog De Rubén DJ Y me recetando a Yarcha Así que Estamos hablando De obviamente Del futuro ¿A cuál país? ¿Cómo es? Este Ya tú sabes Que este es el Mira Pero ven acá La sesión de nosotros De Rubén DJ Y nuestro invitado Yancha Habló de su carrera De lo que está sucediendo Ya tú sabes Que resumida cuenta En cinco años Espera retirarse Habló también De los De los fishers Está hablando muchas cosas Así que ya ustedes saben Que tiene que estar presente Que cabrón Que cabrón eres Mira Ven acá Ven acá A ti alguna vez Te ha pichado Un Alguien Antes de De haber pegado ¿Qué influencias Tú tenías? Bueno yo A mí siempre Yo era bailarín O sea Lo bueno de Rubén DJ Que yo pasé Por todas esas facetas De lo que es el hip hop El Yo pasé por la Yo era uno de los mejores bailarines De Puerto Rico De electro De electro buggy Yo que llegué a bailar Con Alex Disco Kit Que era En aquel tiempo Era el empresario Bailarín Que es más Le gustaba contratar Gente que estaba dura En Puerto Rico Yo como chamaquito Pues bailé con Alex Disco Kit Iba a ser firmado Por un refresco Para representar a Puerto Rico En música En baile Y todo eso A nivel de Centroamérica Y yo era Un chamaquito Por jugo Fruzzi No era Pexy Y entonces Mi mamá no quise Firmaron a Michael Jackson En vez de a ti Bueno yo no sé Si lo firmaron Si porque Michael Jackson Tenía estado Lo que yo te quise decir Es que yo tuve esa oportunidad De crecer grandemente En la música Rap Bailar Y todo eso Con Alex Disco Kit Ahí no estaba En ese tiempo No había ningún Movimiento de rap En español Que tu influencia ¿Cuáles fueron? Ah mi influencia Fueron americanas Mano Yo tenía un guille de Cool J brutal Porque obviamente Yo me llamaba Rubén DJ Pero era Rubén Cool J En los casas Que yo se que iba a la calle Rubén Cool J Ya hecho yo tenía un guille Porque aquí Aquí hay muchos cantantes Que se sientan en los podcast Y en todos los podcast Casi siempre te mencionan a ti A Vico y a Bruli Y obviamente Ellos mencionan Porque es que Yo me acuerdo Cuando yo empecé Pero yo te pregunto a ti Que te influenció a ti Bueno Yo tenía Si no había ningún movimiento Exacto A mi lo que me Obviamente Como yo era Bailarín Pues yo escuchaba Mucha música Just Begun O sea Yo escuchaba música De bailar de electro Y todo eso En aquel tiempo Yo tenía Unas amistades Que rapeaban Que cantaban Que imitaban A Curti Blow Clap your hands A bepare We gonna stay Y entonces nosotros Yo viví ese tiempo Que estaba Tenía un amigo Que rapeaba También dominicano Que le metía al inglés Y le metía un poco Al español también Bien impresionante Y yo en aquel tiempo Como no estaba la fiebre Y obviamente Mi fiebre de bailar Pues yo seguí Todo ese movimiento De Estados Unidos Una vez que ya canto Que grabo la canción En la escuela Pues entonces yo empiezo A ver las imágenes Entonces yo voy a Cuame Que Cuame se hizo El mechón Vitary King también El mechón Todos estos artistas Así de aquellos tiempos Hasta que seguí Obviamente seguí Publican a mí Este Wootan Clown Todos esos De ese número De rapero Por ahí para abajo Pues la música Yo siempre la he perseguido Como bailarín Como DJ Y ahora Mira Y nunca te dio Este por demanda La Wilfred Morales Por la escuela Por la abuela La abuela Lo que pasa es que Yo me tuve que chupar La abuela Porque es que te hicieron Como que En vez de la escuela La parodia completa Lo que pasa es Hicieron la melodía Hicieron todo Lo que pasa es que Yo me tuve que chupar Este género Yo tuve que aguantar Saida me decía No, no Rubén Este no podemos demandar Porque el dinero No va a crecer O sea Y yo decía Como va a ser Y entonces Saida Morales Obviamente Hay que darle su crédito Porque esta gente Te lo digo Una vez más lo dije Todo el mundo Tiene un guía De que yo fui No, no Saida Morales Cargó con el disco De Rubén DJ La escuela Cargó con el alcohol Y ahí mismo Estaba promoviendo También el disco De Vicocí La recta final Fue Saida Morales Que pegó En la radio Que lo lleva a la radio En la promoción ¿No? Y también pegó Y también trabajó El de Brula Y varios artistas ¿No? Sí O sea Lo que yo te quiero decir Es que Esa señora Fue Fue Bien importante En este género La gente habla Mano La gente habla Pero llevar un género No equivale A simplemente Algo que esté en la calle Porque cuánta música No hay en la calle Dime Cuántos talentos A nivel de deporte Que son buenísimos Que los barrios Lo conocen Y se quedan ¿En dónde? En la calle No salen de ahí No llegan a grandes ligas No llegan a otros lados O sea Nosotros tuvimos La bendición De conocer a esta señora Saida Morales Que nos llevó A donde A las grandes ligas Nos llevó A mí Nos llevó A Vico Llevó A otros artistas A esa grandes ligas Si eso no hubiera pasado En ese tiempo Oye No hubiera interés Se hubiera quedado En las caseteras Y se quedaban En las caseteras Y la gente se iba a cansar Porque esto es por fiebre Así me gustó papá Porque cuando En relación A la interpretación Que tuvo Los otros artistas Un montón de gente Cantaron en las calles Y nos quedamos En las calles Pero la bendición De que nos dio Saida Y obviamente El Pedro Merce BM Que creyó en mí En el sentido Con la escuela Fue Esa primera bendición Que nos dio A nosotros los talentos Que eran los callejeros Nos dio la oportunidad De salir hacia adelante O sea que fue Bien duro Si te digo Que después de muchos años De Antes que Pedro Merce Falleciera Él me confesó Él me dijo Tú sabes que cuando Tú Viste aquí Cantarme la escuela Yo dije En mi mente Que clase de porquería Si es que a la gente Le gusta Ahora mismo Esa canción Cuando me dijo eso Yo me quedé así Sorprendido Y dije Pero mira Mira como es la vida Mira todo lo que hizo Esa canción Y ven acá Y si grabarías una canción Ahora En el sentido de Porque tus canciones Eran más Este De 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 historias Mis canciones eran Historias verdaderas Te atreverías a cantar Un underground Algo sucio Bueno yo puedo cantar Algo De doble sentido Lo hice Yo escribí doble sentido Pero algo sucio Sucio Bueno yo no tengo Que grabar Yo no tengo Tú puedes ser No puedes ser picante No sucio Ajá Yo tengo Yo tengo O sea esto Yo puedo grabar Algo picante Algo de doble sentido Dale pues vamos a tirar Algo picante Vamos a tirar Cogemos ese reto Así que yo voy a Yo voy a hacer Como una historia Para que la gente Yo voy a hacer Algo picante Y yo Y entonces yo quiero Que tú hagas algo positivo Positivo Pan ¿Qué quieres que cante? Bueno No fumen No fumen No fumen Hasta yo Hasta yo mismo me quito Porque me vas a enfangar No fumen Vas a decir Yo hablo que la serie De productor Rubén Papá yo me cuido Yo quiero que no fumen Porque quiero No fumen No fumen No fumen No fumen Me quito No fumen No fumen Me vas a avergonzar El nombre De lo que me queda De honor La gente dice No respeto No Rubén DJ Chacho Mira pero Es que yo quiero Que tú cantes Una suciería Algo No yo no voy a cantar Una suciería Yo puedo cantar Algo caliente Yo canté Algo caliente Yo escribí Algo caliente Ponte el sombrero Y he escrito Un par de cosas Ahí calientes Tú sabes Y lo puedo hacer Y tengo Y le meto Al reggaetón Yo le meto Al reggaetón 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 Pues vamos Vamos Tenemos que meternos Al estudio Para ver Siempre Vamos Vamos Al estudio Para que tú Acabamos A sorprender Al reggaetón Y obviamente Cantamos algo positivo Porque hace falta O sea Yo creo Que estamos En una era Donde Hay diferentes gustos ¿No? Pero hay que Tú como padre Tienes que ser responsable De la música Que escuchan tus hijos Porque si a nosotros En nuestra juventud Se nos hacía bien difícil Decirle A una muchacha Si sí o no Es un papelito Mira mami De verdad Y era bien difícil Ahora no Ahora con esta música Se te abren En todos esos horizontes Y ya no dicen Si sí o no Ya te dicen Mami te lo quiero meter Eso está cabrón Bro Te escuchan Mira ya yo tengo Mira Eso está cabrón Te lo quiero meter Que si te voy a poner El culo Que si la mierda Dicen Diablo Que carajo es esto Mano Tú sabes En todos lados Ya te lo tocan En la radio Papi Si yo llego a estar En la radio Y yo llevaba Vamos pa' chingoteo Vamos pa' Papi no me tocaban Es más Pues yo decía Una tontería de palabras Que no tenía que decir Ningún significado No me tocó Yancha No tocaban La canción Eso era antes Ahora obviamente Con la influencia Del dinero El dinero Ha abierto las puertas Los ha obligado A tocar estos temas Que tú dices Ya este tipo dijo culo Ya este tipo dijo esto O sea Que algo Está cabrón Esa música de entretenimiento Yo le llamo Música de entretenimiento ¿Verdad? Porque el mundo Está contaminado Porque no podemos Criticar al reggaetón Tú no puedes criticar Al reggaetón Porque tú en el cine Ver violaciones Este tú ves Matanza Tú vas Con el contacto De droga Secuestro Y obviamente Tú vas al cine A disfrutártelo Tú vas a la televisión Mira pues ya Yo tengo una canción Positiva Mira Estudien Estudien Si te vas de la escuela No te vayas a cortar No vayan los glitches Te vas a chichar Estudien No, no, no Pero es una canción positiva Estoy diciendo Que no vayan a cortar Y que no se vayan a chichar Ahí yo no tengo que ver Eso fue producido Por Jancha Rubén No tiene que ver nada Oye yo tengo honor Yo estoy invisto En producción Estoy invisto En producción Si me ven que estoy Que casi no puedo cantar Es que estoy saliendo De una ronquera Porque hoy en día Como que en esta semana He conocido un montón De gente que está Que si ronco Que si están enfermos ¿Verdad? Hay algo por ahí En el ambiente Que es jovitusin En la casa Mira pero No jovitusin no Tú vas y compras Rica miel Yo te regalo Rica miel Pero está rica miel ¿Cómo se dice? Rica miel O rica miel No, está rica miel Y está entonces Unas infusiones Que te voy a dar Un potecito por ahí Que te va a ayudar Un montón Lo que pasa es que También Jancha Se ve que tú cantas Lo que nos quedaban Los roncos Es que cantábamos natural No había No estábamos doblando Pista Ni todo eso Nosotros le metíamos ahí En ese tiempo Ahí a capela Volí para abajo Y obviamente Tú sufres Tú sufres Ese Mira Este fin de semana Este Yo canté En un show Con Chesina Pirín Y todos los de la De la vieja guardia Que estaban acá En Isla Verde Que tenían un show Y Chesina me dice Mira quiero cantar Dos temas contigo Y yo pues dale Vamos para allá Papi Me quedé ronco El mismo día Que me levanté Yo hace tiempo Que no me quedaba ronco Pero el mismo día Que tenía que ir a cantar Me quedé ronco Y yo no tenía voz Y yo decía Diablo ¿Y qué hiciste? Yo pero chequéate Fui para allá Y yo dije Yo no le quería cancelar La Che Porque yo decía Diablo Él me llamó Agradeciéndome Que gracias por estar Para él Para ir a cantar allá Exacto Y yo le decía Mira papi Es que no puedo ir Porque estoy ronco Y no me iba a creer Yo quería que él Yo dije Aunque sea voy a subir para allá Para que él vea Que estoy ronco Y que salga de él Que esto Pues él viene y me dice Ah pues espérate Este mira Llamó a un asistente allí Mira este Búscame agua caliente Y sal Agua caliente y sal Y entonces trajeron El agua caliente Que cogieron una botella De agua caliente La metieron en un microondas Que yo no sé Si eso me da cáncer Porque meter una botella De agua caliente De plástico En un microondas Eso fue lo que la tipa hizo Pero no te va a dar cáncer De momento eso Me va a dar de aquí A 20 años Pero ya sabes Si me muero de cáncer Es porque pues No tomes la de O sea si ella No me tome el agua No lo haga Este De costumbre No Entonces ella Cuando yo le dije Tú metiste esta botella De agua en el microondas Ella sí Ella bien contenta Como si fuera algo Y yo Lo hice Utilicé el agua Porque era lo único Que tenía Porque allí No podía exigir mucho Porque no hay ¿Me entiendes? Eso es un lugar que Ok Pues eché la sal En el agua caliente Tibia Y empecé a hacer gálgara Gálgara Y me vino un poquito la voz Y cuando me tocó mi turno Salí a cantar Papi la voz me volvió de la nada Cuando terminé de cantar Me quedé ronco otra vez No sé qué pasó Pues calentaste las cuerdas vocales Entonces Pero papi Eso funcionó Te voy a contar Por lo menos Para que tengas tu experiencia Una próxima Siempre que tú vayas Porque yo no lo sabía Pero siempre Antes que tú vayas a cantar Tienes que hacer un ejercicio De calentación Tú calientas tus cuerdas vocales Y todo eso Eso te va a ayudar un montón Entre eso Lo ejercicio Y toda esta cosa Te va a ayudar Te va a ayudar un montón Entonces También Otro truquito más Obviamente Que no cojas de costumbre Siempre hay un whisky Y si todo esto es bien caliente A mí me pasó En 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 Panamá En Panamá No En Ecuador Me quedé sin voz Era un trecho corrido Y me quedé sin voz Y entonces Mi representante Me trajo un chocito así De Calientito Muchacho Y me bajó por ahí Y pude montarle Y pude cantar Yo nunca me quedé ronco así Y ese día pues Me quedé ronco Y estoy ahora mismo Recuperando la voz Por eso es que me ven Que no canto Como que ahí Me entiende Como mi voz que Au Exactamente Pero Porque está fría Está fría Y gracias a Dios Que no me ha tocado grabar No tengo show en estos días So que Este Puedo recuperar la voz Bastante bien Pero este Pero ya sabes Ejercicio Y el whisky Que está ahí Y estaban allí Todos los cangris allí Porque estaban Todos los de la vieja escuela Que cantan Tú sabes como cantan Esa gente Estaba Fallow, Wizo Estaba este ranking Estaba Polaco El posarón de ranking Oh Cabrón Y toda esa gente cantando Alberto Style Toda esa gente cantando Ahí en vivo Bien cabrón Y era el momento mío De que iba a estar en Tarima Con ellos Exacto Y de mostrar bien cabrón Y yo ahí Lo único que van a decir Diablo Esa Yancha es una mierda Se le salieron un montón de callos Pero no saben Que fue que Me quedé ronco ese día Porque yo nunca Yo no uso corista A mí me gusta cantar Sin corista Yo te canto la canción Y hasta De todo el chanteo Y después sigo el coro Yo no es que paro Y el aire ¿De dónde lo vas a coger? Porque casi siempre Las canciones Yo las hago Que hay unas pausas Que me permiten Agarrar el aire Pero hay como Dos canciones que tengo Que están ahí bien corridas Que en un momento Tengo que parar Pero nunca uso corista A mí me gustaba El corista te ayuda un montón A mí A mí En mi caso A veces el corista Lo que hace es joder Te voy a explicar Porque si el corista No chantea como yo O no llega a los tornos Que yo pueda hacer Lo que el corista Está haciendo es Hacer Este Tiene que estar bien seteado Pero yo he escuchado Corista que en vez de ayudarte Lo que hacen es que Te están jodiendo el show Porque te tiran ahí La letra Un poquito al garete Fuera de ti O no llegaba el tono tuyo Y se jodió ¿Me entiendes? Cuando son chanteados Ahora cuando son cantados Pues ya el corista Cantado Pues se escucha más Pero como lo mío es chanteado ¿Me entiendes? No tengo muchas cosas cantadas Pues a veces Nunca he usado corista Pero no aprende Las tarimas todos los días No aprende las tarimas Las tarimas es un juego Es algo que tú tienes que Hay gente que ha visto Estos nuevos talentos ¿No? Obviamente La generación esta Está gozando de muchas cosas Que nosotros no teníamos Estos fuegos artificiales Estas pantallas gigantes Hace que los shows Sean emocionantes Porque a veces yo veo Diferentes artistas Solamente de un lado a lado Caminando, caminando, caminando Caminando, brincando Brincando, brincando Pero el espectáculo Que tiene Valgrán Hace que las emociones Exploten Y entonces pues Hay unas facilidades Ahora que nosotros No teníamos Por lo tanto Teníamos que trabajar Con coristas Teníamos que hacer La estrategia Para que ese público Respondiera Con gritos Sin tener que insultarlo Como muchas generaciones Escogieron Que tenían que insultar ¿Te acuerdas? Que decían Mucho al callado El que no brinque La pesta Así que ya saben Coming soon Viene una suciería De joven DJ Y viene un mensaje positivo De Yancha Porque si este quiere Que yo cante Una suciería No va a ser sucio Va a ser picante Yo le voy a mostrar A Yancha De verdad El compositor Que yo era Y que todavía Este viejito Así que Ya sabe Le queda Se va a sorprender Porque usted piensa Que yo Va a estar Mira pues Nada Pues vámonos Para el carajo Porque ya Ya pasamos las horas Aquí hablando mierda Cabrón Era una hora Y ya está Y milagro No pusiste ahí Este un tiempo No pues Mira Una hora y once minutos Lleva Pero parece corto ¿Verdad? Yo he visto Otro podcast Que le dan dos horas Y ya me corto una hora Cabrón Cabrón Como yo El de Yomo Que dura O el de alguien Que dure más que yo Te voy a llamar No Yo siento que ya hemos hablado Porque nos vamos a sentar de nuevo Este Para hacer ¿Verdad? Este más Podemos hacer análisis Obviamente Podemos llevar una vez Al menos análisis De la música De diferentes cantantes Dar nuestras opiniones Porque ya nosotros Somos antes Con unos apuntes Algo más De esto Pero Este de verdad Que Gracias por estar aquí En el primer podcast Yo quería que fueras tú Porque obviamente Tú eres Este De los pilares del género Y Y Quería que fueras tú ¿Me entiendes? Ayer Ante ayer estaba Yomo Para acá vino Vendo Para acá Y yo dije El primero Quiero que sea Juven No y de verdad Que es un placer Un placer Y mucha gente de Ponce Quiero darle un abrazo Siempre Ponce Me cogió un cariño Bien brutal Y la escuela Y la escuela Y la escuela reventó Bien 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 fuerte Aquí en Ponce De Ponce Fue que vino Esa fuerza Del sur Hacia el norte Yo me acuerdo Cuando era chamaquito Y gracias a la emisora De Radio Sal En ese tiempo Y al difunto Que descansa Para Guillo Drone Guillo Drone Fue que puso Esta música De acá en Ponce Bien duro Sí Con la escuela Nosotros Mi primera presentación Mi primer vuelo En un helicóptero Que crucé la cordillera Fue un show Que tuvimos en la playa De la emisora Radio Sal Y aquello estaba Brutal apoteósico O sea Yo parecía el menudo Y gracias Ahí estaban todas Mis tías perreando A lo mejor Quién sabe Ahí no perreando Pero estaban rapeando Ahí estaban Pero fue Ponce Ponce La gente pensaba En esos tiempos Que yo era ponceño Es que Tú sabes que Ponce Muchos artistas Un ejemplo Michael Imano Echesina Muchos artistas Aman Ponce Porque Ponce Es como Mayagüez Ahora Tú sabes que Mayagüez Como están las universidades Allá Mayagüez Todos los artistas Les encantaba ir a Mayagüez A cantar Y todo eso Porque Mayagüez Los apoya Pues Ponce Hubo un tiempo Que todos los parties Eran en Ponce Y hacían muchos shows Y los artistas Les encantaba venir a Ponce Y Ponce Tiene un talento brutal O sea Yo por ejemplo Este divino O sea Tremendo talento Tempo Suel Tempo Suel hermano Este K2 Young K2 Young Este TNG Que eran los que cantaban Vengo a matar Regalate El puertorriqueño Tiene un talento brutal Pero Ponce También Le metían bien duro También ellos cantaban Esto es un imposible amor Que corazón a mí me va a destrozar Como te dicen Esto es un imposible amor Ellos cantaban eso Estaba la nana También que cantaba La nana La nana Ponce Ponce Estaba Yadiel Yadiel J. King y Máxima J. King y Máxima A J. King y Máxima Cuando estaba empezando A J. King Tacho Era un chomaquito Que yo estaba detrás De Faraón De dos cantantes Que eran aquí Ah si Faraón Y no me acuerdo Como era que se llamaba Exacto Le metían bien duro Y entonces Yo siempre he empezado O sea No siempre he pensado No siempre he creído En el talento que tiene Ponce A nivel de artístico Está Ñejo y dálmata Ñejo y dálmata Obviamente El criminal Yellow Star El criminal El cantante como J. Pao Tacho Yellow Star PJ Sinsuela Ahora mismo De los de la nueva generación PJ Sinsuela ¿Quién más está de Ponce? El que cantaba a tempo Que era otro rapeador también Gaston Gaston Bien duro Bien duro Bien duro Un cantante que uno se Wow De Ponce Cuando se juntaba Cuando se juntaba ese trigo Cabrón Ganstar Tempo Y mexicano Te voy a decir De Ponce ¿Tú te acuerdas Del grupo K7? Come baby Come baby Come 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 Ese era de Ponce El chamaco El chamaco era de Ponce Lo que pasa es que Él se crió allá afuera Wow Pero él era de Ponce Te voy a explicar Por qué Yo descubrí que era de Ponce Porque él puso En su Instagram Él puso una bandera de Ponce Y yo dije ¿Y por qué este tipo Está poniendo una bandera de Ponce? Y cuando yo Le escribí Él dijo que era de Ponce Que los familiares eran de Ponce Y él era de Ponce Oye pues de verdad Que tú eres bien inteligente Porque no todo el mundo Se dedica tiempo Para reconocer La bandera de su pueblo Exacto Exacto Y entonces obviamente Aparte de los reggaetoneros ¿Me entiendes? De Yadiel Este Que en Paz Descanse Estaban De los productores Estaba DJ Reynaldo No sé si tú conociste a DJ Reynaldo No me acuerdo DJ Reynaldo Que era un DJ acá Bien Pero en rap En rap Ponce Este También estaba Ponce estaba bien duro Obviamente en la salsa Otro Así Otro de los que me impresionaron Bien duro En la música rap Que tú decías Wow Este flow Donde salió Y eran Además de Ponce Los hermanos De República Dominicana Si Se papeaban bien duro También Duro 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 Que a nivel Cuando yo Ellos me fueron a visitar El hotel Y yo dije Estos tipos Le meten No sé si Obviamente con respeto No sé dónde Estaban en el flow O algo así Pero Le metían duro Pero Ponce Siempre ha tenido Muy respeto Ponce tiene A Aston Lavoe Este A Este ¿Cómo es que se llama? A Cheo Feliciano Cheo Feliciano Tiene un montón En Nitanasario En Nitanasario La Sonora Ponceña Exacto La Metro está cabrona Pero lo que te quiero decir Es que Si tú miras así Entre los augustes Tú miras Metro Metro Y Ponce O sea Más o menos así Hay mucha gente Puerto Rico Pero de verdad Se han destacado mucho Mira Lo que pasa es que De Carolina Salieron un montón de gente Porque cuando Tú empiezas a cantar Tú tienes amigos Y esos amigos Dicen Ah este está cantando Pues le pega la fiebre Exacto De Ponce De aquí mismo De esta urbanización Este Ahí Salieron Como Cuatro o cinco cantantes De verdad La Nana El grupo TNG Que fueron los que te dije Exacto Estaba yo Estaba DJ Wassy Que también Este Era el que Nos grababa Que fue con el primero Que yo grabé Este Y de Ponce Obviamente Estaba Tempo Este Tempo Que era bien amigo De Kastan De Habían Habían unos cuantos Y era como una fiebre Que se pegaban Y dentro de los que no pegaron Este Obviamente Habían un montón De corillos Yo creo Yo creo Que no está mal O sea Que No sé Esto Ni idea Si quieren inspirar Hermano Como hacer un Ponce Family O algo así Yo produjo un tema Que Salió en el disco de Tempo Cuando él estaba preso Que se llamaba Este Free Tempo El disco Que se llamaba Este Los Leones Del Sur Sale Divino Sale Kastan Ñejo Dálmata Gellostar Jake King y Maximan Y iba a salir Yadiel Pero Yadiel En aquellos momentos Estaba en su pic Ok Y cada vez que yo hablaba Por teléfono con él Que lo llamaba Mira Yadiel Faltas tú Para el tema Porque yo era el encargado De producir El tema Faltas tú Ah pues dale Déjame ver Que es cierto Porque él estaba bien encendido Pero yo creo que debe Debe de surgir O sea No importa Yadiel no me grabó En el tema Entonces después Pasó un año Y después ahí Parece que como Yadiel bajó un poco Pues ya tenía más tiempo Para grabar y eso Y los muchachos Ya habían salido Subido Pues entonces No pudimos cuadrar Y Yadiel fue el único Que nos salió Pero el tema se llama Del Sur O Los Leones Algo así Divino Que los tal Pero yo creo que ahora Sería algo refrescante Sí Como hizo Doctor Drake Tan buena En el En lo del fútbol Este Que cantó Eminem Cantó Diferente artista Pues mira De los que están activos Que yo sé que pueden tirar En el tema Está Ñejo Jake King y Maximan Yellow Star Tempo Gastán Obviamente Este De los que están activos Activos Este PJ Obviamente Este Ahí hay Sería algo brutal De verdad Que yo se lo recomiendo Porque Quizá Es bien impastante Es emocionante Cuando tú veras Tus artistas preferidos Cantando Aunque sea Una sola canción Sería bien emocionante Si todos cooperaran Lo que pasa es que hoy en día Con la llegada De que muchos Artistas Aprendieron a A manejar Lo que son las regalías Y todo eso Cuando el artista A veces Siente que el proyecto No es de él Si yo estoy produciendo El tema Un ejemplo Que yo lo produzca El artista Mira estoy haciendo Este tema De todos los de Ponce Entonces como que Se dan un puesto Para tirar Porque como el tema Lo estoy produciendo yo Y a lo mejor Este Yo soy el que voy a coger Este Un ejemplo Ellos no saben Ah que Este Por eso se cobra Y como yo voy a cobrar De allá Yo creo Pues entonces No se está haciendo Por eso es que hay muchas Colaboraciones que no se dan Porque los artistas Prefieren Este Trabajar el tema De sacarlo ellos Y de esto Pero este Yo encuentro que Pero hoy en día Hay herramientas Que se puede dividir Y lo que yo te quiero decir Es que no Oye Nosotros En el tiempo de nosotros No nos importó un carajo El dinero Nosotros era porque Nos gustaba la música Exacto Pero ahora papi Ahora tú pides un featuring O que salgas en el tema Y ya te están hablando Ay cuánto es el porciento mío Y cuánto es el de esto Pero yo creo que Si ellos me están escuchando Yo creo que sería Algo refrescante Algo de demostración Algo de demostración De talento Y aunque sea este Tema Olvidarse Para el carajo Del dinero Yo creo que es para decir Oye Ponce Está aquí Influiría Influenciar a otra gente Y demostraría Que Ponce Tiene talento Y su respeto Vamos a ver Qué pasa Yo creo que sí Así que anímense Encanten Métanle Porque hay mucha gente Que nos admiran Por su talento Así que Métanle Ponce Que después Venimos los de la metro Por allá Y seguimos influenciando Y seguimos gozando Porque la música Es para todos No hay edad Mira así que Nos despedimos ahora Porque si no Seguimos sacando Más temas Porque hace como 20 minutos Que nos despedimos Así mismo es Y ya llevamos 20 minutos Es que viene un tema Bien brutal hermano De verdad El talento No tiene edad Pero sabes que Tenemos conversaciones Pendientes Todo lo que tú quieras Y podemos influenciar Y todo eso Es tu casa Este Y ya sabes Así que estamos activos Esto no es una entrevista Exacto Esto aquí Este No nos está auspiciando Nadie Aquí no hay auspiciadores Todavía Así que todos esos puntos De droga Que quieran auspiciarle No Ustedes eres loco Dale ¿Qué pasó? No, no No digas eso Son los que sueltan No No Oye No lo borre Si pasa esto Ustedes no me ven aquí En la casa de Yanchal No, no Tranquilo Aquí no va a auspiciar Este Ya pronto vamos a tener Auspiciadores Así que Exacto Lo que pasa es que Los auspiciadores no vienen Hasta que empiecen a ver números Así que suscríbanse Denle a la campanita Así mismo es Y este Y estén atentos A lo próximo que viene Que viene un par de De panas míos Que se van a sentar aquí A hablar conmigo Y pronto la Segunda parte con Rubén Que Y el análisis Ya tú sabes que vamos a estar aquí Aunque sea una vez A tres meses Vamos a estar analizando la música Vamos a estar hablando Diferentes proyectos Y qué está pasando Y hacia dónde vamos Desde aquí Desde ver el cuartel de Yanchal Así que nos vemos Corillo ¡Oh!